Las autoridades de la provincia de Hubei declaran que están tratando de clasificar los casos sospechosos y confirmados a medida que intensifican las medidas para controlar la propagación del nuevo coronavirus. Los funcionarios señalan que han llevado a cabo medicinas, mediciones de temperatura corporal en miles de pequeñas comunidades y pueblos de Wuhan a un total de 10 millones de habitantes. Casi 1.500 pacientes considerados en estado crítico ya han sido trasladados a los hospitales pertinentes a día de hoy. Las autoridades afirman que los diagnósticos de todos los casos sospechosos se habrán completado a última hora de mañana miércoles y añaden que la mayoría de los pacientes más graves y aquellos con síntomas leves acabarán por recuperarse y serán dados de alta.